Cuando hablamos o cantamos, generamos una serie de notas musicales y acordes que expresan emocionalmente al oyente características y atributos de nuestra personalidad, muchos de los cuales están profundamente ocultos en nuestra mente subconsciente. Lo que expresamos emocionalmente a través de nuestra voz tiene un profundo efecto en nuestras relaciones personales. La tecnología Inner Voice o análisis de voz interior utiliza técnicas de armonización de sonido que generan frecuencias de balance de audio por medio del espectro de voz en humanos para disminuir frecuencias que están excedidas o suplementar las frecuencias de las cuales carecemos. Con Inner Voice se graba tu voz y se analizan 12 notas y frecuencias. El reporte Inner Voice revelará las cuatro notas u octavas que están fuera de balance. El reporte también genera los tonos de balance armónico que pueden asistir a crear balance en el organismo. Inner Voice incluirá cuatro audios MP3 que corresponden a cada una de las octavas de balance señaladas en el reporte. Este reporte nos arrojará las tres emociones principalmente presentes que generan un desequilibrio físico y una última emoción reprimida en el subconsciente que nos afectan físicamente. El uso constante de los audios de balance armónico así como el uso de la cromática o terapia del color sugerida dentro de los reportes de Inner Voice nos ayudan para así poder lograr una mejoría integral de cuerpo, alma y espíritu.